Seguimos ampliando y mejorando el Sanfer Recicla, un programa que ha llegado de manera masiva a todo el municipio y que estamos haciendo un gran esfuerzo para que llegue a cada rincón para que los vecinos que habitan San Fernando puedan disponer de manera racional los residuos reciclables. En este caso, estamos trabajando en Parque de la Reconquista sobre la calle Uruguay, límite con el municipio de San Isidro, donde ya habíamos intervenido en el centro comercial y ahora lo estamos haciendo en barrios cerrados, ya que hay muchos vecinos comprometidos con esta causa. Recordemos que el reciclaje hoy yo creo que es una obligación moral que tenemos todos de trabajar en la gestión de residuos y fundamentalmente en el plástico para sacar este agente tan contaminante de nuestras aguas y nuestra tierra. Nos han llamado algunos vecinos que han hecho de manera voluntaria, se han manifestado de manera voluntaria para que pongamos el punto verde frente a su domicilio o próximo a su negocio y claro que es un aporte porque la demanda es grande. Hemos pasado en apenas cuatro años de juntar 1.800 kilos semanales a 25.000 kilos semanales. Esto habla de una gran conciencia a nivel regional del cuidado del ambiente. Por lo tanto, aquel vecino que lo solicite lo podemos articular y podemos llevar un punto verde muy cerca a su domicilio.